Desde la zona norte, extendemos el juego, así es que Brindy viene para Money Strike Encantado, un abateador con mucho poder del equipo de Diamas, jugando en shortstop para la zona norte, Brindy se prepara y viene Salvin por ahí, por favor, por favor, por favor, ahora, la MVP de las finales 2017, Vanessa Molina, TNT Bueno, sí, Vanessa Molina quiere definir, va a salir una rolita para la primera, para la segunda, tira, 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 tira para la primera y cae el segundo Viene la izquierda, la izquierda de poder, de bellas guerreras También de mucho poder, Brindy se prepara y un elevado que sale para el topo del sol sur No sé si Brindy está temblando, está bailando, pero se está apretando a una abatedora de mucho poder Viene la izquierda, viene y en el turno anterior, vamos a dar para el topo del sol sur Do you have your number? Do you have your number? Hermana contra hermana, poder con poder, hechas por el mismo maestro, educadas por el mismo maestro Viene la izquierda, defendiéndose, por la pelota, esplica potencia de Brindy Hacia dos gollas, una bola, dos a stride, y dos shows Raúl, al de la victoria, viene para Honey The game is about to end Brindy contenta enfrentándose A poder, a poder Viene para Honey Una balita para el primero cuando necesario Coach de la zona norte Coge la bola Y ahí donde tiene Bueno Brindy continuando Pues su inteligencia viene con la esperita Vamos a ver que es lo que pasó Au Y se la llevó Y se lo ponchó Y se la ganó Brindy Y ahora sí Se ha terminado este bonito encuentro Cuando la zona sur Y Brindy Se llevaron Este bonito partido Y ahora sí Música Y a hablar a todo el mundo A comer a todo el mundo Felicidades a todos los que nos han estado Escuchando, mirando por Facebook Felicidades a todo el mundo Y hasta la próxima Felicidades Música Nuestro Y ahora sí Conocer Y ahora sí Conocer Si La La Todas las Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.